Las elevadas temperaturas son propias para el consumo de líquidos, en especial agua y también comer alimentos frescos. En el verano es importante por sobre todo el tema de la hidratación, porque con estos golpes de calor a través de la transpiración uno pierde muchas vitaminas, minerales, oligoelementos, entonces es muy importante reponer esa cantidad de líquido que se pierde a través de la transpiración. ¿Cómo lo podemos reponer? Es importante, bueno, siempre el agua es lo más saludable, tomar líquido a través de jugos de frutas, a través de licuados, es muy importante también el consumo de verduras, tanto en ensaladas y en preparaciones frías sobre todo, que hacen que uno sienta menos calor. Es recomendable, al igual que durante todo el año, no saltear las comidas, que en total deben ser seis. Las dietas estrictas para bajar de peso para el verano y para estar lindas para las vacaciones nunca son saludables. Lo importante es alimentarnos saludablemente, realizar todas las comidas que debemos hacer en el día, que son seis comidas, no saltearlas, intentar asesorarnos por un profesional y no hacer dietas bajadas de internet, ni que la amiga nos pase el papelito, porque cada dieta tiene que estar adecuada para cada persona y de acuerdo a las necesidades individuales de cada uno. Comer frutas y verduras en general es lo más acertado para gozar de buena salud y no sufrir tanto calor. Se pueden acompañar también con carnes, pero todas magras. En el desayuno, por ejemplo, jugo de frutas, un licuado, a media mañana un yogur, eso sí es importante con el tema de los lácteos, el tener en cuenta que no se corte la cadena de frío. En el almuerzo, una buena ensalada, verdura verde, mezclada con verduras de otros colores, incorporar algo de carne, carne magra, pollo, carne de vaca, pescados, cerdos, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando le retiremos toda la grasa visible y podemos comer de postre una ensalada de fruta. Muchas personas cuando llegue el verano quieren bajar de peso de manera inmediata. Esto es casi imposible y muchas veces dañino para la salud. El cuidado debe ser una constante durante todo el año y hay una dieta específica para cada persona. Media tarde, licuado, algún té, al que se banque el té calentito en esta época, galletitas, queso y mermelada, siempre intentemos que sea light, y en la cena, alguna ensalada liviana para acostarnos a dormir tranquilos y una gelatina. Con eso vamos variando el tipo de carne durante la semana, el tipo de verdura, y es un tipo de alimentación sana, saludable y que con eso va a conllevar a un descenso de peso. Quizás no todos los kilos que necesitemos para estar divinas en el verano, pero saludablemente.